Bienvenidos a la Biblioteca Gilberto O. Buenestrada. ¿Sí? Yo soy bibliotecaria y mi nombre es Delia Patricia Moreno, mi compañera Chuyita Chávez. Ellos, falta aquí René Arellano, ellos me apoyaron para hacer una bonita visita guiada. A la Biblioteca Gilberto O. Buenestrada. Como ya les había dicho, la Biblioteca se llama Gilberto O. Buenestrada. ¿Sí? Y esos son algunos de sus libros. ¿Sí? Este es un poeta que nació en el Rosario Sinaloa, orgullosamente sinaloense, ¿verdad? Es un orgullo que haya nacido un poeta tan famoso aquí en Sinaloa. ¿Sí? Él nació un 13 de mayo de 1904. ¿Sí? Su obra más ambiciosa fue Simbar el Marino. Después Desvelo, La Llama Fría, El Libro de Ruth y Perseo Vencido. ¿Sí? Él ocupó puestos diplomáticos. Fue cónsul en Piradelfia, donde falleció un 9 de marzo de 1952. ¿Sí? A ver, ¿dónde nació Gilberto O. ¡Nos! 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 En el Rosario Sinaloa, muy bien. Él fue subsecretario de una biblioteca en qué ciudad, en qué estado? Toluca. Toluca. Eh, ¿recuerdan cuándo nació? El 13 de mayo de 1904. El 13 de mayo de 1904. ¡Ay, felicidades! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! Bueno, contamos con los servicios de préstamos a domicilio. ¿Qué es préstamos a domicilio? ¿Por qué nos prestan los libros si no los llevaron a nuestra casa? ¡Muy bien! ¡Un aplauso para el compañero! ¡Muy bien! Sí, está muy bien que participen. A mí me gusta que los niños participen. ¿Sí? También tenemos el módulo de servicios digitales, que son unas computadoras que te chatean, ¿no? ¿Ustedes van a querer chatear en el Facebook? Sí, sí, sí. ¿Ya sabía yo que iban a querer hacer eso? Muy bien. También, este, hay un tallercito de lectura los sábados. Con mi compañero bibliotecario René Camacho. Son los sábados de nueve y media de la mañana a diez y media. Están cordialmente invitados. Contén por acá, por favor. Ustedes solo quieren aquí la ministra, lo primero que van a hacer, es decir, vengo a consultar libros. Si van a consultar libros, aquí se van a registrar. Y si ustedes vienen ahora a la computadora, aquí se van a registrar. Y ustedes, ya que se consultan, ya que se registran, ustedes van y buscan el libro que ustedes quieren, que ustedes necesitan. Y si van a hacer tarea, ahí están las computadoras, las tareas que ustedes vayan a hacer. Así. Y también tenemos préstamos de homicidio. El... Igual que nosotros, ella está en el departamento de... En el de registro, aquí en... Colección de consultas significa que vamos a hacer consultas de manera rápida. Venga para acá, por favor, para que observen el lomo de los libros. Vean, por favor, que aquí tenemos diccionarios enciclopédicos. Gran enciclopedia hispánica. Tenemos diccionarios de sociología, diccionarios de política, análisis de documentos de contenidos. ¿Sí? Eso pertenece al 00. El 100 se encuentra aquí abajo. Aquí encontramos libros de filosofía y psicología. Muy bien, venitas. Entonces, vamos a ver un libro de ciencias sociales. Es un libro de la sociología que se tiene que buscar aquí, en esta área que pertenece a la sociología. Miriam, volviendo acá, por favor. Si tienen temas, es buscar sobre la familia, la sociedad de masa, sobre los medios. Después del número 300, viene el lanceración del 400. Aquí en el 400 tenemos un punto de visibilización general. Y lo que notaba sobre la escena. Esto debe ser, esto también es el 300. Lo que deberían ser mexicanos. ¿Acá qué tenemos? ¿Qué nos dice el numeral? Técnología y ciencia aplicada. 600 pertenece a tecnología y ciencias aplicadas. observen por favor que tenemos aquí libros libros que nos abren sobre la salud y la médica luego el control de las enfermedades muy bien ¿qué hago aquí? ven por acá por favor y acá vamos a encontrar que nos despida 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 hay personas que se han echado las que nos despida y las que nos despida son la que nos despida y las que nos despida tienen que ir entonces la voz es el día entonces la voz se lo pide y cuando ustedes Entonces, utilizar un libro es necesario...